Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lisa y heredad Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin niebla sin que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados se entren a su celestial hogar y que se ha pasado lisa y heredad Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa Cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba albicumbra, siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí peneza y nuestra obra se estrella y que se ha pasado lisa y heredad Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa Cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin niebla sin que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados se entren a su celestial hogar y que se ha pasado lisa y heredad Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa Cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde el alba albicumbra, siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí peneza y nuestra obra se estrella y que se ha pasado lisa y heredad Cuando allá se pase lisa, cuando allá se pase lisa, a mi nombre yo feliz responderé En aquel día En aquel día